Uno de los temas más calientes de los últimos días, las últimas horas, tiene que ver de los animales, en este caso los cimarrones, salvajes, callejeros, las mascotas de casa, que por ahí le abrimos la puerta y demás. Vamos a hablar con una proteccionista, su nombre es Cristina Rafael, a quien ya saludamos. Cristina, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, bien bien usted. Bien, muy bien. Cristina, muchas gracias por esta comunicación. Y antes que nada, le quiero consultar, usted como proteccionista, ¿cuál es su óptica respecto de lo que ha sucedido? Ya sabemos, calculo que estará compungida por lo que ha pasado con este hombre en la planta de tratamiento de residuos, pero la pregunta es, ¿qué hacer con esta situación de los animales salvajes que está en discusión tan grande? Indiscutiblemente lo que le ha ocurrido a esta persona es espantoso y obviamente nos ha golpeado muy duro a todos, inclusive, aunque no lo puedan creer también a los proteccionistas, porque la vida es nuestro objetivo de protección, la vida de cualquiera. Por supuesto, sí, sí. Así que se imagina cómo se resuelve. Y ahora estamos en un punto difícil, porque esto hace años que los proteccionistas venimos diciendo, pidiendo que se aumente el número de esterilizaciones, que es la única forma ética de controlar la población urbana. Claro, pero en este caso yo le voy a plantear una situación. En el caso de la chica que murió en Albardón, eran animales que estaban en el campo. En este caso también son animales que están en el campo. Claro. Entonces, esos animales se reproducen solos, más allá de que hay algunos que tiraron y demás, pero el problema lo tenemos ahora y la discusión está. ¿Qué hacemos con esos animales? Hay profesionales, veterinarios que dicen, y la verdad que socializar ese animal es muy complicado. y la pregunta es que hay que salir a matarlos. No, no se mata nada directamente. No, no. Sí, pero murió una persona. Tenemos que, por eso, pero no se mata a nadie, ni siquiera a nadie. ¿Qué ocurre? Tenemos que diferenciar el callejero del cimarrón, ¿sí? ¿Por qué se convierten en cimarrones? Y porque han tenido que alejarse de la ciudad para poder sobrevivir y pelean. Ahora, este es un hecho natural en cualquier animal, ¿sí? ¿Qué haya detonado este ataque? No lo sé, no estuve, ni usted ni yo. Y no vamos a saber nunca qué fue lo que ocurrió. Pero sí es un hecho cierto, que es muy difícil que se ataque, porque sí, estamos, por muy cimarrones que sean, debe haber un detonado. Eh, discúlpeme, Cristina, pero... Sí, no, pero ahora que no estoy de acuerdo. Discúlpeme. Posiblemente este señor operario que estaba trabajando, de repente lo corre al perro porque lo tenía encima para sacar un alimento, no sé, lo que veía ahí, y estaba trabajando en un relleno sanitario. Entonces, al correrlo nada más pudo reaccionar. No existe un justificativo para que pueda llegar a atacar... Porque ha entrado a la zona donde estaban los animales, que suelen ser territoriales. Claro, capaz que entró a ese lugar porque estaba trabajando. En esa parte, de cualquier manera, no sé si me entiendo lo que le quiere decir. No sé si vale la pena perder el tiempo en analizar qué hizo que el perro reaccionara. No, y César le estaba diciendo, no sabemos cuál fue el detonante. Algo ocurrió, ¿de acuerdo? Y esto terminó así. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que vayan y los maten? Eso es lo que usted quiere que le diga. No, lo que queremos escuchar es su opinión al respecto. Eso no lo voy a decir. No, 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 me escucha Cristina. Sí. No quiero que diga lo que nosotros queremos escuchar. Quiero escuchar... Porque no es... Quiero escuchar... No es lo que se tiene que hacer. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Dígame, ¿qué hay que hacer? De acuerdo como lo veo yo, se debe buscar estos animales y se los debe tratar de socializarse. Siempre hay manera de recuperar. Quizás no todos, pero se los puede recuperar. Quizás la voz indicada no es ni la de una proteccionista ni la de un veterinario. Hay conductistas, hay personas que conocen sobre comportamiento. Yo creo que es con ellos con quienes tienen que hablar. A ver, es un recurso, diríamos, bastante alto. Debe ser seguramente salir a buscar estos animales por todos los campos de San Juan y tratar de capturarlos para llevarlos hasta un lugar. Habrá que buscar profesionales que lo traten como dice usted. Recursos para alimentarlos y todo. Yo no estoy diciendo salgamos a matarlos, tampoco estoy diciendo. A usted le estamos preguntando qué es lo que ve. Entonces su solución es sí o sí gastar estos recursos en socializar todos estos animales que están en la periferia. No sé si son tantos. Esta es otra cuestión que hay que tener en cuenta. No sé si son tantos como para que sea tan carísimo. Pero sí, no se me ocurre otra cosa. Y ahora, ¿qué opina usted con los que están dentro de la periferia? No los cimarrones. Los callejeros. No, y en esto, los callejeros, yo sinceramente no sé si hay muchos perros callejeros. Yo creo que hay más perros con dueños que están en la calle que callejeros. Con dueños que están en la calle, exactamente. Bueno, ¿qué hay que hacer con todos esos? Con esos, yo diría con los dueños. ¿Y cómo los identificamos si no los chipean? Pero es que el chipeo es una acción que da resultado en un estrato de la sociedad. En el otro, lo único que se logra es que abandonen los perros. El chipeo es caro. La situación económica en este momento no es tan blanda como para que... No, pero tampoco hay intención, ¿eh? No tiene que ver con la plata, Cristina. No es caro. El problema está en que yo sé que si chipeo a mi perro, estoy firmando un contrato de responsabilidad si el perro hace algo. Eso es lo que está evitando la gente. No sé si exactamente eso. ¿Usted cree que la gente no lo paga porque no tiene plata? En cierto estrato de la sociedad, sí. 90 pesos, nos dijeron acá al aire que costaba el chipeo. 90 pesos no se puede pagar. No, 90 pesos no cuesta. ¿Y si lo ha estado haciendo gratis el gobierno? Ah, ahora. Hubo una campaña, sí. Y va a haber otra ahora a finales de abril. Bueno, todo abril. Pero eso no es lo normal. Pregúntele a quien haya chipeado y no es el precio. De todas maneras, escúchame una cosa. Nosotros tenemos que concientizar la sociedad. ¿Cómo? ¿De qué manera concientizamos? Cuéntame. Y educando, conoce otra forma. Educando por un lado y castigando por el otro. Sí, conozco otra forma porque educando a la gente estamos donde estamos. Y castigándola tampoco resulta porque todo el mundo evade la multa. ¿Usted tiene auto? Sí, señor. ¿Y paga las patentes? ¿Por qué las paga? Porque es mi obligación. Muy bien, la felicito. Porque el 90% la paga porque si no la paga tiene problemas porque no cumple con lo que tiene que cumplir. Lamentablemente la historia juzga de esta manera porque indudablemente no tenemos ese altruismo necesario para cuidar a los animales. No tenemos un buen tratamiento de los animales como sociedad. Exactamente. Eso demuestra el nivel de educación de nuestra sociedad. Ese es el problema. Y la educación lleva un tiempo. La pregunta es qué hacemos ya. Por supuesto. Y ahora hemos llegado. ¿Usted sabe esto de llegar al fondo y rebotar y por fin salir? Esto es. Hemos llegado al fondo. Ahora falta que rebotemos, que piquemos para poder salir. Ahora hay que tomar medidas de emergencia. Hay que sí o sí buscar esos animales. Hay que ver en qué estado están, cuáles son recuperables, cuáles no. Porque hay animales que no son recuperables. Hay que esterilizar para bajar los niveles de violencia, de agresividad. ¿Qué quiere que le diga? Es lo que venimos diciendo los proteccionistas desde hace años. Eso no se hace. Y bueno, estamos llegando al pozo de esta situación. ¿Y no hacen ninguna autocrítica a los proteccionistas que por allí... ¿Cómo cuál? Y por proteger, por ahí no vemos algunas prioridades, como es la vida humana? Mire, yo creo que los proteccionistas hacen un poco de más de lo que debieran. Estamos protegiendo vidas humanas. Cuando sacamos un animal de la calle porque está enfermo y puede contagiar humanos. Nosotros los hacemos atender. Nosotros pedimos colaboraciones que generalmente no llegan. Y es de nuestro bolsillo que eso sale. Y gracias a veterinaires que también bajan sus tarifas porque son callejeros. Buscar adopciones. Esterilizar. ¿Le parece que no hacemos bastante? ¿Qué quiere? ¿Que también vayamos al campo? No, yo lo que le estoy preguntando es cuál es la autocrítica. Veo que no tiene ninguna autocrítica porque todo lo bueno que hacen, que es muchísimo, nula una capacidad autocrítica. Es decir, me estaré equivocando en esto que estoy pensando, en la filosofía que tengo que aplicar a la hora de cuestionar algunas cuestiones. Yo no estoy diciendo nada particular, le estoy preguntando si esa reflexión la tienen los proteccionistas como el gobierno. Tiene que tener una reflexión de decir, lo que estamos haciendo con los perros no está alcanzando y tenemos que dar una solución. Por eso le pregunto cuál es la autocrítica del proteccionista. No está en nuestras manos, ¿me explico? No, no le estoy diciendo que esté en sus manos, Cristina. Y entonces no lo entiendo. ¿Qué quiere que le diga que tenemos la culpa de que hayan perros y marrones? No, lo que quiero saber es si, por ejemplo, yo he cubierto en Canal 8 refugios de animales en zonas urbanas a donde los vecinos no pueden vivir con 80 perros al lado y el dolor que hay. No, bueno, explíquemelo. Esa persona es proteccionista y no tiene la autocrítica de decir, a ver, estoy poniendo en molestia a todo el vecindario por cuidar 80 perritos. Yo soy de los proteccionistas que no creen los refugios, porque los refugios, está demostrado, no sirven, a menos que sean de primera, de lujo en Europa. Y no todos, porque también en Europa hay refugios malos. El refugio no es una solución. Es simplemente un lugar, un depósito de animales. Solamente. La solución entonces, Cristina, es... O sea, el refugio no es viable a menos que se lo haga... El refugio es transitorio, digamos, como para... El transitorio... Bueno, pero es que es transitorio... Termina siendo... Termina siendo permanente. El transitorio es... Perdón, digo, el refugio es transitorio para que aparezca quien va a adoptar un animal. General, la cantidad de adoptantes es escasa y usted lo sabe, es mínima. Y es lo mismo que ustedes los proteccionistas que... Póngale que usted no, pero otros que buscan crear refugio, también son pocos los refugios. Yo entiendo lo que usted dice. Acá lo que tendríamos que hacer es colaborar como sociedad entera para que empiecen las esterilizaciones y así bajar el número. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. En eso sí. Bien, pero el problema lo tenemos hoy. El resultado de esas campañas la vamos a tener para adelante. Es que es más largo, claro. Pero necesitamos dos acciones. Una, ya la inmediata, tratar de ver qué se hace con esos animales. Y por el otro lado, controlar de una vez la población. Son dos los costados que hay que atacar. Una cosa, ¿le parece que la justicia es insuficiente como sanciona actualmente? Sí. La ley de maltrato animal tiene, las sanciones que tiene al final son multas. Y vuelvo a decir, en la Argentina todo el mundo evade la multa. Se evade todo también la multa. Y las nuevas leyes, 2005, la ley Lara, es, a ver, necesitan contralores. ¿Y dónde están? Claro. Cristina, muchas gracias por esta... Sí, 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 la escucho. No, sí, las leyes están. Ahora apliquémoslas como corresponde. Ese es el tema. Siempre nos quedamos a la mitad. Cristina, muchas gracias por esta comunicación. Que tenga un gran día. Hasta luego. Igualmente. Adiós, hasta luego. Cristina Rafael, es proteccionista. Adiós, hasta luego.